¡Suscríbete! De las autoridades municipales, de los cuerpos de auxilio y de oficiales del departamento de tránsito Están revisando las instalaciones de la tienda Oxxo localizada en este lugar En donde bueno, hace unos momentos reportaron que se trataba de un incendio en este lugar Los elementos del cuerpo de bomberos que ya han arribado aquí de manera oportuna Al ser aplicado el protocolo de seguridad por parte del personal de la gasolinera Pues bueno, se han dado cuenta de que se trata de un incendio a consecuencia de un bote de basura Al cual al parecer le aventaron algo y es lo que ha generado el humo en el interior de esta tienda Aquí se encuentra el personal del cuerpo de bomberos revisando las instalaciones de la tienda Oxxo localizada Pues aquí en la gasolinera Oro, esta gasolinera se encuentra aquí frente a Plaza Marina Y bueno, como les comento, fue aplicado el protocolo de seguridad por parte del personal de la gasolinera Y en estos momentos es el personal del cuerpo de bomberos quien está realizando la succión del humo Que prácticamente quedó aquí en la tienda, esta la tienda Oxxo localizada en el 7968 de la avenida Francisco Medina Ascensio La movilización pues del personal del cuerpo de bomberos y de protección civil aquí en el lugar de los hechos Están realizando las inspecciones correspondientes Y bueno, y de acuerdo a lo que se comenta Al parecer fue un bote de basura el cual comenzó a prenderse Y eso genera el humo, el humo que se empezó a acomodar aquí en este lugar Que prácticamente en la zona de la bodega Es lo que generó la alarma aquí a los cuerpos de auxilio y rescate Las, por cuestiones de medidas de seguridad Pues activaron los protocolos de seguridad aquí en las bombas de la gasolinera Oro Y es por ello que la presencia inmediata del personal del cuerpo de bomberos de protección civil municipal Y de las autoridades municipales pues que fueron alertadas acerca de estos hechos Ocurridos aquí en la tienda Oxxo Como le repetimos, localizada aquí sobre la gasolinera Oro De momento el riesgo ya fue controlado Se dio cuenta los elementos del cuerpo de bomberos que arribaron y entraron al lugar Que se trató de un bote de basura Al cual presuntamente le pudieron haber echado por accidente algún cerillo o algo Ojalá fue lo que generó este incendio en este bote de basura Se desconoce lo que están revisando los elementos del cuerpo de bomberos y de protección civil Y bueno, este descuido pudiera generar alguna sanción por parte del personal de protección civil Municipal, debido a que se ha generado una intensa movilización a consecuencia de este incidente Los elementos del cuerpo de bomberos se encuentran aquí en el lugar de los hechos Oficial Vázquez, ¿qué fue lo que tienen aquí atendiendo en la tienda Oxxo? Mira, nosotros recibimos en la base de bomberos Es un reporte de base calle donde nos están informando que el Oxxo aquí frente a Plaza Marina Se encontraba incendiado En el cual acudimos dos unidades, la una motobomba y la unidad de rescate Al llegar ya se encontraban aquí las autoridades resguardando el área Procedimos a verificar Ya que encontramos el negocio con bastante humo en su interior Así como en la bodega Me entrevisto con la gerente y me informa que desconoce Quien haya fumado en el área del baño El cual al parecer dejaron una colilla en el cesto Lo que provocó un incendio dentro del cual se activaron su alarma de ellos de humo Y el negocio empezó también a perder un poco de visibilidad por la apertura Lo que nosotros llegamos es a verificar que realmente ya no había riesgo Si procedimos a, estamos ahorita procediendo a ventilar Para sacar todo el humo y dejarlo ya sin algún riesgo Ok, ¿Protección Civil va a actuar aquí conforme al reglamento? Así es, va a llegar una unidad para verificar el hecho Para ver en qué se va a proceder contra ellos Ok, muchas gracias oficial Para servirles Es el oficial Pedro Vázquez de la unidad estatal de protección De la unidad municipal, perdón, de protección civil Y bueno, ya como les comentábamos Es un incendio ¿Cómo está? Bueno, están permitiendo el ingreso ¿Es este? ¿A dentro? ¿A dentro? ¿Sí? Bueno, no alcanzamos a pasar por acá Vamos a retirarnos por ser una área resguardada Nos han dado la autorización Sin embargo, bueno, vamos a llegar hasta ese punto Pues nada más para evitarnos algún malentendido Debido que hay artículos pues ahí de valor Y mejor nos quedamos acá en la parte de afuera Es la bodega Es en la bodega Es un bote de basura El que empezó a prenderse Entonces como ya tal como dice el oficial Pedro Vázquez Pues bueno, se trata de alguien que estuvo fumando En esta área, en esta bodega Y eso fue lo que activó las alarmas de seguridad Aquí en la tienda Oxxo Por el momento El personal de protección El cuerpo de bomberos ha enterado ya de los hechos Al personal de protección civil Están pidiendo la presencia pues de los elementos de protección civil Para que sean ellos los que verifiquen Si se va a realizar alguna sanción a este negocio Por la consecuencia de este pues De este descuido Porque este descuido pudo haber ocasionado un incendio mayor Por el momento la información que se tiene Soy Adrián de los Santos de Noticias PB Y los dejamos con esta imagen De esta movilización A consecuencia de este conato de incendio Registrado aquí en esta tienda Oxxo A esto se debe la movilización de los cuerpos de auxilio y rescate Por si usted pasa por aquí y los alcanza a ver Se debe a esta situación Un momento más les llevaremos mayor información En nuestra página de internet De Noticias PB Muy buenas tardes ¡Gracias!